Música 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 El cariño a mí me tengo que lo puedo negar Me sale la humanidad, yo no lo puedo negar Me sale la humanidad, yo no lo puedo negar Y así no puedo negar Me andoce en robó y para Marcané Llevo a Burgó y para Mayalin Me andoce en robó y para Marcané ¡Suscríbete al canal!